Llegó el día La acamparación con un luxúmetro Hace como dos semanas lo compre Tenemos, consola Astrolite Consola de 220, esta que fabrique yo Y mandé un tutorial que me lo criticaron Pero bueno En el aire, vamos a buscar un poco más de Algunos tachos más Ahora Ultravioleta Quedó la configuración del otro día Está tirando 400, 300 Varillas Este está en modo automático Estas las voy a tener que Secuenciar Y pasarlos cada color con DMX Porque no hay manera de poder setearlo Por lo menos no lo descubrí Ni en el Ébola 6 Ni en esta genérica que tiene 9 V 9 Led Y uno grande de 30 Así que bueno Acá continuamos con el video Vamos a hacer una comparación también De las clásicas Las clásicas Astrolite Con 180 led Los 18 Por 1 A ver que Que están tirando Vamos a hacer también tenemos Los compos El ámbar y las peluletas Y las de 7x1 7x3 Así que no se pierdan este video Porque es la comparación real Con un luxúmetro Le pusimos ya una batería que teníamos nueva ahí Acá acabamos de tirar el empaque De la batería Ya había comprado hace como un año 8 baterías de nuevo Pero voy porque la verdad que estaban en un precio Y estoy comprando Tengo para el multímetro Para el medidor de MX Así que bueno No se pierdan Esto Bueno, bueno, bueno Acá tenemos Ya instalé los Cosmo RGB V Y el otro Cosmo RGB AMBAR Ya los conocen Yo ya hice un Un unboxing Ahí está el azul Uno está en otro de veleta Y el AMBAR Vamos a medir así en el AMBAR Me falta sacar un par más Tenemos 360 Puede ser que esté tomando algo de Algún que otro color también prendido ¿Ves? Ahora Vamos a hacer una prueba Con los demás también Ahí Ahí dejé con la consola Apagué y dejé solamente Se escucha el cooler 370 380 En AMBAR Bastante potente Por si en un solo leo Que no sé si es de uno De tres Calculo que es de tres Porque si es tres Tres de un Watt Hacen el ultravioleta Este supuestamente Es de tres Watt Hacen el AMBAR ¿Eh? Ahí Va a medir de vuelta 3.05 Lógicamente Apenas me acerco Llega a 6.40 540 Ahí no lo llego a ver 400 121 ¿Ves? Ahí nos dice si estamos en el centro Ahí estaríamos en el centro Ahí cuando empiezo a bajar estaría Ahí estaría más o menos en el centro 119 Hizo un pico recién 127 126 130 Ahí estaríamos en el centro De la luz 136 138 Porque nosotros En el ojo más o menos Me da ahí Por ahí 143 Más o menos vamos a hacer esa prueba Ahí sumé las de 7x1 Que la ventaja de otro Ahora van a estar en automático Seguimos con el Astrolite Clásico de Typhoon El genérico Este es un genérico también El de 7x1 El genérico de 9x1 Cosmos El genérico de 18x1 Está en automático El Nebula 6 Creo que no tengo más nada para comparar Pero vamos a ver Bueno, bueno, bueno Llegó el día Acá saqué otro Otro Astrolite Typhoon Es otra versión más vieja Eso Cabe destacar que todos tienen turbina Menos Bueno, el de 7x1 también El Astrolite Typhoon nuevo también El de 10x1 también El Nebula 6 Los Cosmos Y este Turbina Es un cooler Este es los más viejos Que tengo no Y el de 18x3 Los 12 que tengo tampoco Así que bueno No puedo setear el 10x1 No lo puedo setear en rojo Como para decir Tengo un rojo para compararlo En el canal 2 Las Astrolite laburan con 20 canales Lo puse en canal 22 20 y no trabajo Así que no sé La manera de poder Vamos a hacer Vamos a hacer Hay mucho ruido cooler Pero vamos a hacer un seteo Todo en rojo Bueno Falta poner estos dos Y ahí tenemos todo en rojo Este lo pude dejar En rojo Pero empezó a pasarse automáticamente Pero bueno no importa Voy a tomar Voy a medir Cada rojo Y cuando este en rojo Este lo voy a medir en rojo Si Vamos a hacer una medición Estos son Son todos tachos led Creo que no me olvide ninguno Creo De todos los que tengo 7 led Los dos Astrolite El de 9x1 El Nebula 6 El 18x3 que tengo 12 Y los dos Cosmos Si Ahora esta en un violeta El de 9x1 Vamos a hacer una medición Del Astrolite Que como les decía Esta en X No se como se llaman los colores Después al costado Están los azules Y después están los verdes No? A diferencia del otro Que esta mas tupido Digamos Todo lo que es rojo Estoy hablando de los dos Astrolite Vamos a hacer una medición En el aire Esta tirando En rojo El Astrolite 8x37 8x45 Ahí mas o menos Estoy A un metro Mas o menos Llega a 311 Como podran ver No se si lo vieron No se si lo vieron Varía 320 327 Eh? El Cosmos Cerca Pero no se si se me esta sumando alguna otra luz Esa es mi misma Esa es mi misma Esa es mi misma Que se pone de la De la porer Si Se pone fria Yo a ti te calentaría Yo a ti te calentaría Paque cuando despierta Quieras conmigo otro día Yo te propongo una velada romántica Medio lunática No te va a faltar de nada, nada de nada Porque tengo la táctica Y tengo la química Pa' volverte toda loca Cienora en el mar De tranquilote Yo te invito a un par de mojitos Bajo el solecito De tranquilote Y déjame decirte que no vas a olvidar lo que haremos de noche Te voy a la ver en la cabra en coche Todas las altas que no tendrán ningún reproche Dejame decirte que estuve planeando desde que me conocí Bueno ahí tengo el Cosmos Mil uno Eh? Más o menos aún Cuatro treinta en rojo Ahí me está tirando el rojo Bueno Disculpen la desprolijidad Es muy fuerte como les decía El Cosmos Cuatro cuarenta, quinientos cuarenta En un momento me había tirado la barrita de arriba Muy arriba A ver si Este está muy arriba así que Lo descarto que esté influyendo Influyendo Casi A sesenta centímetros está tirando quinientos y pico Más o menos Seiscientos, seis treinta Setecientos y la verdad que es fuerte Bueno el Cosmos tiene tres solamente Aprovechando el rojo Y más o menos a la misma distancia me está dando Cinientos, quinientos sesenta, seiscientos veinte Seis treinta Eh? Más o menos A sesenta centímetros Como Como probé el otro me está dando ocho cincuenta Esto ya en una distancia Esto ya en una distancia más o menos a dos o sesenta centímetros Siete ochenta Nueve noventa Nueve treinta Es muy fuerte lo que está ahí permeando Y acá Cinientos Más o menos cuatro, quinientos Cuatro ochenta, quinientos, quinientos doce Bueno, vamos a seguir con el pequeño Este es el Este es el Dieciocho por tres Por uno Bueno, recién lo setié todo pero como No lo grabé Tampague de todos los canales Para poder probar el Cosmos Bueno, este básicamente Dieciocho por uno Va a ser un color Con seis led A más o menos sesenta centímetros me está dando Quinientos sesenta Quinientos ochenta Ahí bajó cuatro cincuenta, cuatro treinta, cuatro cuarenta, cuatro quince Eh? Se podría llegar a decir Bueno, me acerco hasta ochocientos Nuevecientos Mil sesenta Mil cuatrocientos Estoy más o menos a treinta centímetros Mil setecientos Mil quinientos, mil seiscientos Mil quinientos, mil seiscientos Eh? Lógicamente Más o menos ahí estoy en metro veinte Tiene trescientos, dos noventa, dos noventa, dos noventa y nueve Puede ser que este Ok Vamos a apagarlo Un mareo recién con las luces Ahí tengo únicamente el dieciocho por uno Eh? El rojo, el genérico Trescientos dos Más o menos Un metro veinte Más o menos tengo Un metro, metro diez Vamos a hacer Con el nebula ahora El nebula Vamos a apagar este Y hacemos el nebula Sacamos el black Y lo tengo con la consola Y esto es Muy poderoso A más o menos sesenta centímetros estamos en Bueno, recién me tiró mil cuatrocientos No sé por qué ahora me está tirando de otra manera Ah, pero no me vi la cámara El celular se desencandila Mil quinientos, mil cuatrocientos Eh? Mil seiscientos Mil... Hace como que se pasa de escala Ahí estoy más o menos un metro veinte Y está en seiscientos y pico Eh? Seis doce recién hice un pico Más o menos metro veinte, metro treinta del nebula seis eh? Es muy poderoso Esto podría llegar así como dice el manual Que son siete, eh? Seis por doce watts Y podría llegar a ser Bógicamente por cada color Al tener seis colores Son dos watts por color Dos por seis, doce O sea, tiene doce watts Si uno le pone así Doce watts por cada uno Están todos los colores puestos ahí Tengo 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 un poco el cuento que es RGB, W Ámbar Ultravioleta Dos seis colores Bueno ahí se pasa de escala, no se No sabe que bien que leer Pero Se pueden imaginar lo que está iluminando esto, no? Es terrible A ver, vamos a hacer un pico Ahí están las luces Real Vamos a hacer un pico Bueno, no sé si está entendiendo bien lo que está oyendo Pero es muchísimo, no? Seisciento y pico Pero por ahí no, como son varios colores Que forman el blanco Mira Yo acá estoy viendo de costado Que están medio encandilado Parte del cuatro y del seis ponen azul En medio Después negro Vamos a ir bajando los colores del MX Como para hacer una idea Ahí volvemos al rojo Están seteciento y pico Bajamos el rojo Ponemos el verde Es un color más fuerte Nuevecientos Mil y pico Mil ciento y pico ¿Eh? El azul Creo que es más fuerte también El verde Mil cuatrocientos, mil cuatro ochenta La barrita de arriba, ¿lo ven? Mil quinientos La barrita Vamos a hacer el white Que es el pure white No es la mezcla de los tres El RGB Es un white Que trae únicamente este tipo de De tachos LED Que son más pro, digamos ¿Eh? Mil ciento y pico Mil ciento setenta Más o menos metro Un metro diez A sesenta centímetros Estamos en Bueno, me baja la escala ahí también Quinientos y pico Por ahí, lógicamente Al tener bien cerrados los Bien abiertos los La fuerza lo hace a esta distancia ¿No? Ahí estamos más o menos Un metro ochenta De distancia Están seiscientos sesenta Voy bajando Y va aumentando Ocho, nueve Mil Mil cien Más o menos estamos un metro ahí Mil cuatrocientos Mil quinientos Vamos a hacer el ámbar Vamos a comprar los dos ámbares El ámbar del número seis Bueno No es la gran cosa Trescientos, tres cincuenta y cinco Me alejo más o menos metro veinte, metro treinta Tres cincuenta y seis Anda al ciento setenta Vamos a aprender el otro El otro ámbar que tengo Este no es Acá está Es un poquito más amarillento Del cósmico Pero vamos a medirlo Setecientos Nuecientos Nuevecientos mil Mil y pico Está más o menos a cuarenta centímetros ¿Eh? Contra este que es más tirando a narajón El ámbar este Está más o menos Mil, mil doscientos ¿Eh? Mil quinientos A cincuenta centímetros de Vamos a hacer una comparación ¿Un metro más o menos en el aire? Quieneto diecisiete Quieneto diecisiete Quieneto dieciséis Un metro Y este un metro Cuatro veintisiete Vamos a apagar el nebula Vamos a dejar solamente el combo Y Cuatro veintisiete contra Ciento noventa, doscientos ¿Eh? Otra comparación Como les dije Vamos a hacer el Bueno, acá tenemos el ultravioleta Que no compare el ultravioleta Bueno, lógicamente Es más grande este Ultravioleta Tenemos el Cosmo Con tres ultravioletas chiquitos Y nos va a tirar dos sesenta Dos diez más o menos en cuarenta centímetros Y este, el nebula seis Es una locura Seiscientos Digamos tres veces más Más o menos socientos centímetros Mil Mil cien ¿Eh? Por ahí no se ve bien en el En la cámara Porque estoy filmando con el celular Ahí está en mil cien Más o menos nebula este ¿Eh? Mil Más o menos Más o menos Más o menos Está ahí Porque Ahí está en mil cien Puede ser que tome algo también Del blanco del local Y algo de rojo ¿Eh? Lo ideal sería Ponerme a dos metros Y medir cada uno Pero necesitaría alguien que me Prenda cada color Y todas esas cosas Y el video Pasaría A durar Más tiempo Que no descarto que el día de mañana lo haga Porque hoy Tengo que grabar Hace dos semanas lo compré Hoy veinticinco en mayo Hice el unboxing Pero no tenía ganas de venir hasta acá Queda donde tengo yo los sentidos Bueno ahí estaba en automático Cuando lo apague A ver como se lo grabó R6 No sé que será Demo Vamos a dejarla en demo A ver que hace ¿Eh? Vamos a ver si mide algo Esto Con la mano Bueno Más o menos en promedio A mi De 600 mil y pico Tiro el verde 1500 el azul Cambia muy rápido Medio complicado que yo lo pueda Filmar No lo pude sentar en DMX Como les había dicho Yo esto lo uso para el aire libre Tengo otra más Son dos No tengo la gran cosa Son genéricos De 9 más 1 Ahí está como un flasheo 612 Está ese solo 1800 y pico Cuando prende todo el blanco 1900 y pico Cuando cambia Entre el rojo Y el Azul Verde Celeste 1800 y pico El blanco El blanco Lo está haciendo demasiado rápido No podemos hacer La gran comparación Pero es potente No digo que es un Négula 6 Pero es Mirá Le sequea el foco de la cámara Négula 6 Por ende Tiene más potencia Pero estos son 9x3 es 27 Más 30 60W Contra 70 Estamos ahí Detería ¿Qué más tenemos? El ámbar ese El otro Acá tenemos el otro rojo Que es el otro otro light Que está al lado Vamos a ver si A un bolso acá Que me lo estoy Interrumpiendo Vamos a pegar este El otro Este en rojo Como les había dicho Y tiene Este es potente eh 1700 en rojo 1300 1300 En rojo Más o menos 60 cm El astrolite El astrolite ¿Qué diferencia del otro rojo? Para el que lo hubiera notado el video Para el que lo hubiera notado el video Este está más dispersado Disperso el rojo Este está como más tupido digamos Es más nuevo Es el mismo Typhoon Pero No sé si 0,50 Todo Pero es potente eh 1100 y pico Está tirando ahí el luxómetro Estamos más o menos a Un metro y pico Está en 400 200 Yo los uso para el libre La verdad que No No me interesa venderlos Porque Hoy en día ¿Cuánto puedes pedirte un tacho Que es ancho? En este caso Tienen cooler Que más viejos no tienen Tengo 26 de ese Eso los compre a Ripela DJs Que me componía Que en algún momento tenía equipo Después Ahorita se realizan todos Hoy en día no hay eventos Pero bueno Eh He abultado llevar Tres o cuatro cajas De tachos Para hacer Digamos Un Uplighting De luces afuera Entonces Yo uso los de 12 Los 12 Estos 18x1 Y chau Eh A veces pasa que Que por ahí Me han contratado Como un video que vieron Que tienen todo arcadas En la entrada del salón En el camping Y quieren eliminarlo Lógicamente yo soy Cobra partes Aparte Porque son más cables Las tres o cuatro cajas Como digo yo de los tachos Entonces ya Los 12 no son suficientes Que hago Llego 10 más de estos O 15 O 16 de estos Y ya cubro Cuando necesito Tengo RGB Bueno Es una gran cosa Es más Algunos son RGB W Nos queda por comparar El de El de El de 7 7x1 7x 7x Ahí está en rojo automáticamente Están 600 Están 600 más o menos 500 y pico Es genérico también Es 400 más o menos 80 cm Ahí están un poquito más En el centro arriba Andan 500 A un metro Están 300 Más o menos Más o menos Como los otros rojos ¿Eh? El de este Que es bastante Bastante Más o menos Un metro Están 200 Lo que vamos a hacer ahora Es setear Para iluminar Todo en azul Digamos Como el rojo El que menos ilumina El azul El que va a iluminar Para poder comparar Todos en RGB ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Está todo en azul Todo en azul La verdad Que me estoy quedando ciego Menos el de 9x1 Que está en automático Paso los colores Con el El control remoto De MIUS Cosmos El Nebula 6 Terrible Creo que le siguen Intensidad Nebula 6 Se dan 12W Ahí Acá Supongamos que son 3x6 18W Es muy potente También el de 7W El Astro Light Es potente Los Cosmos Si lo miras de frente Son potentes No es la gran cosa Y el otro Astro Light Medio flojo Porque bueno Estos vinieron con un problemita En los azules Que no andan muy bien Los azules Por ahí Algunos están quemados ¿Sabes cómo les comenté? Los compré usados Arrepila DJ que lo tenía En un salón En el año 2016 Tienen 4 años conmigo Y no sé cuánto con la otra empresa Algunos azules no funcionaban ¿Si? ¿Qué hicieron? Había 11 Que casi que me los regalaban Entonces los que no Andaron azules Y funcionan las demás cosas Ya está Yo los pagué muy baratos Enrededor de 25 dólares cada uno Era algo de 300 pesos En total Eran 8.000 y pico Pero me entraron 26 Así que Divido todo lo que hice 300 y pico de pesos cada uno En esa época El dólar estaba Más o menos a 15 Así que no sé Dos dólares Tres dólares Cuatro dólares Hice negocio Porque yo lo usé Es más En diciembre pasado Lo alquilé mucho Para salones Todo eso Más allá de todos los que tengo Ahora yo cubrí Aquí eventos conmigo Otros de yo que me los han aniquilado Ponele Los 12 estos De 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 18 por 1 que tengo Otros de yo que me han aniquilado Los 8 que tengo estos De De 7 por 1 o por 3 Y a veces por ahí cuando tengo En diciembre hay mucha demanda En algún lado llevo 4 de estos 6 de estos Son más grandes Pero bueno Sirve Hoy en día no conviene venderlos Bueno Vamos a hacer uno por uno Las mediciones Ya tenemos el luxómetro Está tirando así en el aire Con toda la iluminación que tiene El techo bastante tarde terminado Más o menos 1.320 o un metro de altura Que está todo prendido Así que bueno Vamos a empezar con Las mediciones En azul Vamos a medir 50 centímetros 60 Y después vamos a medir un metro Más o menos como tenemos Lógicamente las escalas son otras Porque el azul Con paración del rojo Ilumina mucho más ¿Eh? ¿Eh? A 60 centímetros está tirando Más o menos 740 730 700 ¿Eh? A un metro Más o menos Están 300 Más o menos igual como el rojo Más o menos igual Pero como les decía Estos tienen un problemita en los azules Que por ahí le faltan No sé 10 10 azules como para Que anden perfectos Seguimos con el 18 por 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 1 Por 3 Si no mirás de frente a un metro Te deja ciego ¿Eh? Vamos a hacer una prueba 600 60 metros 60 centímetros 700 Más o menos ¿Eh? A un metro está en 650 6 Ahí bajó a 580 ¿Eh? Vamos a ir apagando Ahí tenemos el Nebula El Nebula 6 A 60 centímetros Hay una pequeña diferencia En el control Tres y pico de los otros dos Este ilumina ya 500 500 60 centímetros A un metro anda en Con su pequeño Y de tantita Más curva que Anita Vamonos para Ahí es un pico de 1900 1900 y pico metros 1900 y pico metros 1900 y pico metros El azul Ahí bajó a 210 No sé por qué hace eso No sé por qué sube y baja Yo cuando lo tapo Hace un pico No sé si vieron ahí 1600 Que marca todo El lusómetro arriba Con una escala de 15 Dice LS, LL, LO Es muy potente esto A ver Vamos a hacer de vuelta Sacándole el pico Y el azul En 7x4 En 7x4 En 8x1 Y bueno Ahí Ahí me está tirando 180 No me cuento 1200 1300 Más menos metro ¿Eh? Hago esto Le tapo Y enfoco Tenemos El Cosmo Cosmo En teoría son 4 3 Igual sumándolos Están 600 y pico metros Bastante potente ¿Eh? Vamos a hacer así 200 300 A ver ahí 1400 1500 Más o menos 60 centímetros Es potente Take Show Bueno Acá tenemos El locura Estantaña este De 9x1 Hay un azul Muy potente Que va variando los colores ¿Eh? No lo podemos medir bien Pero Ahí tenemos el otro Cosmo Y acá tenemos el El otro 3Live Que esto se nota que en todas las azules funcionan bien Ahí estamos en 300 Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un pico 200 Más o menos un metro 230 240 Y el 7 7x3 o 7x1 Juan Julio A un metro más o menos está tirando 1400 Es muy potente esto No te podría decir Igual que el Nebula 6 Pero casi eh En azul por lo menos 1200 1100 Mirá No llego ni a enfocarlo con la cámara Al display Ahí Así que bueno No es la gran progresividad Acá estuvo Un casi ciego Con todo lo que podés La comparación fue Más o menos en el aire A 60 centímetros 60 centímetros un metro De lo que viene a ser La tecnología Más o menos que hoy tengo yo Prógicamente hay gente Que tiene cosas mejores Y hay también gente Que tiene menos cosas que yo Eh El DMX En principio lo pusimos para Para setear Nebula 6 Y el Genérico de 9 más 1 Porque no hay manera de dejar Por lo menos Nebula 6 Y esto es en un color fijo Por ejemplo no podés dejar Nebula 6 Si no tenés DMX Fijo en rojo Yo no encontré la manera Y el genérico tampoco Yo el genérico tengo 2 nomás Lo usé en ese evento Que hice en el Salud Pública Bastante grande Llevé todo lo que tenía De tachos Menos los Los delotes Ni este ni esto Que tengo 26 Llevé digamos Los 12 18 por 1 Los 6 Nebula 6 Los dos tachos Estos que tengo De 9 más 1 Y los 8 tachos De De 7 por 3 O 7 por 2 No tenía los cosmos En esa época Y creo que tampoco se ve Los que tengo allá arriba Que son los Los halógenos Los halógenos Los halógenos Que tengo un fuchsia y ámbar Y a veces los uso Como algo de este Como para poder hacer un salón adentro Y esas cosas Que queda fijo Pero queda muy bonito Bueno Acá está la comparación Los cosmos Que los conocen Son potentes A veces por ahí Como decían En el video Cuando inaugure Los cosmos En el video En el video En el video Yo dije Me gustaría tener algo Para medir La intensidad Porque era bastante potente A comparación De por ahí O por ahí son iguales O por ahí Es una pequeña diferencia Entre el cosmos Que tiene 3 3 led con 18 En cada color Usaría 3 Y bueno Acá estuvo la comparación Media desprolija Porque un momento Estuve citándolo Y quedó Prendida la cámara Editar todo eso Me engorraría más No tengo ganas de hacerlo Así que Voy a unir los videos Que tengo Y lo voy a Le voy a pasar A la nueva comparación La nueva comparación Sería El famoso Astrolite Typhon Que en azul Es más potente Que el rojo O andaría bien Porque si uno lo mira Bien de frente Te queda ciego Este azul Es medio Medio pobre Digamos De este Typhon Porque como lo comenté No está tan fuerte El azul Comparación del verde El rojo Porque compre O sea en realidad Me los dieron como Como de relleno Cuando compre Estos Lógicamente Me los regalaron Eran once Y me dije Ni si ni no Chau damelo Y listo Aunque sea para repuesto Pero yo los uso para todo Digamos Lógicamente Algunos me prenden tres nomás Hay otros de estos tachos Que me prenden dos azules O tres azules Mándalo a reparar No vale la pena Si yo de ultimo Los senten rojos Chau Lo pongo en verde Contra una pared Y listo De todas maneras Tengo 26 O sea Más 12 Tengo un montón de otras cosas Antes de usar ese En verde Así que bueno Espero que les guste la comparativa Escucho sugerencias Escucho digamos Che mirá Me gustaría que compares tal con tal Acá me está tirando 23 y pico Que es la iluminación que tengo con los tubos de arriba 24 24 19 Ahí me hice una escala Oiga de todo Eh Todavía no lo sé hacer bien Pero Ah Acá estaba en NFC Focos Candel No me acuerdo No me acuerdo Y esto en números Ahí lo vamos a tapar 0,01 Lo abrimos 19,54 Más o menos Los rojos andan en 300 El aire Hace un resumen 300 Doy pico Más o menos 60 cm A un metro por ahí los rojos andan un poquito más El Nebula Y el de 7 El de echarle Comento El de 9 por 10 no es que sea malo 9 más 1 Es que no lo pude setear en un rojo fijo Dejar un color fijo Como decir bueno Lo medí Más o menos Me dio Más o menos No lo pude dejar Así que más o menos andan 300 400 500 Eh Lógicamente el Nebula 6 Y el de 7 más 1 Hay superioridad con el resto ¿No? Por Cosmos Y por ahí El Astrolery Viejo No, el Astrolery Así que bueno Suscríbanse Nos vemos la próxima